Esta vez no llegaré tarde Quiero tenerte al instante Y pedirle a los tics del reloj Que troten lento Esta vez no me hago el distraído Te llevo a un lugar bien escondido Así nos aseguramos que nadie nos vea Me gustas cuando piensas que estás fea No has venido a visitarme hoy Qué mierda tuve que haber hecho Yo sé que me pasé de lento amor No vuelvo a esquivar tus reflejos Esta vez no llegaré tarde Quiero tenerte al instante Y pedirle a los tics del reloj Que troten lento Esta vez no me duermo pronto Hasta converso y tomo las fotos Creo que así me caigo mejor A tus amigas Y no me quedo sin tu despedida No quiero que se acabe esta canción No quiero que se acabe esta canción Me encanta cantarte en la ducha No quiero que se acabe esta canción Esta vez no llegaré tarde Prefiero tenerte al instante Y pedirle a los tics del reloj Y pedirle a los tics del reloj Que troten lento Esta vez no me duermo pronto Hasta converso y tomo las fotos Creo que así me caigo mejor A tus amigas Y no me quedo sin tu despedida Y no me quedo sin tu despedida Y no he tan listo No me quedo donde esta canción Yo commitment ¿Por quiénito? Hoy Se pruebas imagin facebook ức Gracias por ver el video.